aquí nos encontramos a un amigo que era hace más de 40 años que lo conozco y se dedica a lo que es la transportación que él se dedica ahorita a echar viajes fletes para las personas que necesiten un flete aquí en Tlajomulco de Zúñiga y a sus alrededores aquí estamos con el señor como se llama Arturo Gómez García el servidor este él tiene esta camioneta creo que es que Nissan es una de las Nissan es 2018 y dice que las especificaciones para la carga que medida es la caja que tiene la troquita 234 de largo 180 de ancho y 160 de alto la troquita que él usa para hacer sus fletes aquí en Tlajomulco de Zúñiga y sus alrededores aquí en Guadalajara o alrededor de puede ir hasta diferentes estados también si es necesario cuánto cuánto peso le puedes hacer a tu troca 1.500 kilos una tonelada y media le puede arturo cuál es su número de celular que le puedan contactar 33 23 29 39 78 lo propio negocio el trayecto de un viaje un flete aquí alrededor de Tlajomulco de Zúñiga o requiere de llevarlo fuera del estado también puedes hablarle y pueden llegar un acuerdo mucho que lo apoyes a este amigo que es una persona muy confiable aquí desde la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga para todos y espero su apoyo por favor muchas gracias gracias por todo